Seguimos con las visitas amigos, amigazos de la casa también, los Roma, aparte de la banda, están aquí porque además de venir a presentar el disco, lo van a estar presentando propiamente, he dicho, valga la redundancia, en el Teatro Vórteris este sábado, Roma se va, todo el Imperio Romano se va a Vórteris, bienvenido. Vamos ahí, ¿cómo andas, Carlos? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? Los veo contentos, está bueno, ¿no? Este momento de la banda, todo lo que está pasando. Sí, está bárbaro y la verdad que estamos contentos porque el otro día pensábamos, para este Teatro Vórteris no venimos trabajando hace mucho tiempo, hace dos meses que nos enteramos que estaba la oportunidad de poder presentar este disco nuevo, Hijo de Padres Separados, elegimos el Vórteris porque es el lugar más lindo para nosotros personalmente acá de Buenos Aires y la verdad que es lindo, cuando es una fecha importante el hecho de, entre la banda, tener el mismo norte y trabajar para una misma idea, creo que nos pone contentos y activos, ¿no? Bueno, mira, para meter un poco de presión, el sábado, el último show grosso que hubo en Vórteris cuando tocó Ministries el domingo, pero el que estuvo bien arriba, estábamos ahí en la prueba de sonido fue el de Slash, así que, y después Roma, mirá, vení, Slash, Ministries, Roma, metés una presión un poco, una presión chiquitita, ¿no? Hay un poquito, es genial, vamos a tener que pasar por encima a la última fecha. En la prueba de Ministries estuvimos, y tremendo lo que son esos tipos, muy fuerte, estábamos en la radio justo y se escuchaba desde arriba, que no te clava. Tú te lo crucé porque el truco rotito va a estar, claro, usted fue con Canario, ¿no? Claro. Claro, el programa viene después, que tenemos nosotros ahí. Ah, no, con Rama, ¿qué sabe? Con Rama, antes del programa que hacemos en Vórteris de Roxy Radio Show, y acá los chicos trajeron el disco, que lo tengo, así para la colección, para que lo saco, porque viene con varias cositas, tiene el disco, el segundo disco, Hijos de Padres Separados, y acá viene un bebé separado también, es como un muñequito de Jack. Es uno solo, aparte. Es uno solo, claro. Ah, aquí lo tenemos, que este también, mirá qué lindo, el muñequito recopado, este lindo. Y tenemos también stickers, copados, Rock City. Es la edición limitada esta, ¿eh? Es la edición limitada para Carucha también, que es el chavo. Esta va a pegar en un lugar y el disco lo voy a escuchar, obviamente. Compren el disco, no se lo bajen porque acá hay todo un esfuerzo de la banda, un laburo. Así es. Es así. Después si la quieren bajar, dentro de un tiempo, bueno. Sí, también, sí, sí. Pero ahora cómprenlo, cómprenlo. Por favor. El sábado se va a vender el disco, ¿no? Se va a vender, sí. También el merch. Las remeras nuevas, los buceos nuevos, todo, todo, tienen todo. Bien, este disco, bueno, estuve leyendo algunas cosas, no lo pude escuchar, vi el escuchar algunas cositas adelanto, pero es como una apuesta fuerte de la banda, ¿no? También un disco bastante ambiguo, tiene como un lado bien fuerte y un lado un poquito más tranquilo. Digamos que es un disco que resume un poco la evolución musical que tuvimos en estos dos años y medio, casi tres, en mayo van a ser tres años. Es el disco que quizás querríamos haber hecho de entrada, pero bueno, nos faltó justamente recorrer todo, digamos, todo nuestro propio espacio musical que pudimos desarrollarlo con el tiempo. Lo que pasa es que empezamos con una banda, ¿no? Que teníamos canciones de alguna manera que eran hechas para nuestros ex grupos, ¿viste? Éramos una banda joven que necesitaba salir a mostrarse ya. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer un disco, pero no teníamos el tiempo de banda de maduración, ¿viste? Entre nosotros y no teníamos el tiempo de banda en sala de ensayo. Entonces, yo creo que para este disco contamos con eso. Claro, pero es un poco lo que hoy contaba, es el periodo lógico de un grupo, ¿no? La madurez que, la madurez me refiero, cuando hablamos de madurez grupal, de entrelazar los sonidos y demás. Y en este disco eso está plasmado con creces. Sí, sí, claramente eso pasa en todos los temas, hay un hilo conductor, aunque los temas tienen identidades distintas casi todos. O sea, sigue pasando lo que pasaba en un principio de que, digamos, que la banda es un poco ecléptica. Porque no nos casamos con un estilo particular, pero sí mantenemos un hilo conductor entre todas las canciones. Entonces, es como que el que busca Roma puede encontrar punk, puede encontrar metal, puede encontrar pop, puede encontrar rock, puede encontrar... Pero, ¿sabés lo que más estamos contentos con este disco? Es que suena Roma, ¿no? Ahora la gente dice, escucho a Roma, ¿entendés? En este disco. Hay una identidad propia. Creo que captamos la esencia y aprendimos en el momento de trabajarlo los filtros, ¿no? Como banda, para que las canciones queden romanas, ¿no? Con una identidad propia. Creo que eso es lo que más orgullo nos dio el día que lo terminamos, las mezclas. Viste que terminás las mezclas y ahí es como el último día, es, uy, ¿ahí qué va a pasar? Y cuando lo escuchamos decíamos, qué bueno, loco, la verdad pudimos plasmar lo que se ve a Roma arriba del escenario y lo que se escucha después en un disco, ¿no? Pudimos que esas dos cosas vayan de la mano. Porque antes pasaba que la gente escuchaba nuestro anterior disco y lo escuchaba de una manera y no se terminaba de convencer, ¿viste? Pero veía a la banda en vivo por ahí y ahí le terminaba de cerrar el concepto, ¿no? De esto de Roma, de esto de la fusión del metal y el rock que hacemos. El rock chimbulán. Claro. Es como un rótulo 3 también. Un rótulo nuevo. No, está bueno. Y además que la banda en vivo mate, suenan fuertes, ideas dinámicas, son joviales, son jóvenes, de verdad, además. Y eso está muy bueno. Y yo creo que cualquier grupo necesita un periodo de una transición mínima como para... Como para entender qué estás haciendo vos mismo. Aparte, a nosotros nos había pasado antes que cuando salíamos a tocar sin conocer nuestro público, cómo se comportaba nuestro público, qué pasaba entre ellos y nosotros, hacíamos un estilo. Después con el tiempo se fue generando otra cosa que se terminó plasmando hasta el público dentro del disco. O sea, hay parte de canciones que están claramente hechas para que la gente las disfrute. O sea, se incluye a la gente y a nosotros como parte de lo mismo. Sí, en este disco pensamos mucho en nuestra gente, ¿viste? Por ahí nos decían, pero ustedes tienen que mirar más afuera del coso, no piensen en los 300 pibes que lo van a ver. Para nosotros la verdad es que era inevitable no hacerlo. Bueno, pero ahora pasamos de 300 a 1.000, a 1.200, que es lo que va a estar... Ya quedan casi pocas entradas, así que estén atentos. Después la gente, ¿viste? Empieza a decir, uy... Bueno, entonces va a ser y compra la entrada. Así es. Cópense. Chicos, también un poco el nombre es como tentativo, ¿no? Tiene como esa cosa de rebeldía, la cosa de tantos pibes separados. Yo creo que en matrimonio de los 40 ya se separan los padres, con todo respeto, no los que perduran, pero... Hay que ver cuánto es el promedio hoy en día. Claro. Y pasa que el nombre Hijo de Padres Separados era un poco eso. En la mayoría en la banda somos hijos de padres separados, por empezar. Y también Hijo de Padres Separados iba a ser el nombre de la banda en un momento. Fue una opción. Ah, mira. O sea, quedó afuera porque era muy largo. Muy largo, claro. Pero... Para el aliento era medio Hijo de Padres Separados. Y si abreviáramos con puntitos, claro, nos iba a quedar HDPS, pero iba a poder ser cualquier cosa. ¿Cómo haces un oleole? Hijos de... No, no, pero Roma tiene más Roma, más Roma, más... Así que... Y no, yo creo que lo que tiene que engloba a este disco y al concepto en las canciones es que nosotros creemos que el Hijo de Padres Separados le queda como un gen que pasa de la rebeldía a la tranquilidad, de la armonía a la paz, ¿no? Y justamente estas canciones tienen un poco eso, ¿no? Si bien es un disco pesado, rabioso y al palo pasa con canciones como, no sé, Culpa Mía, Tarde o La Patada, que son más reflexivas, más armónicas, ¿no? Creo que tiene eso del Hijo de Padres Separados. Y te quedás loquito, rompés los baños en el colegio, pero después al otro día ya está todo bien. Sí, igual no rompan nada, ¿sabes? No, 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 no. Ya el reviente. El reviente del rom ya está, ¿no? Para donde salga el nene. Ya fue el reviente, claro. El reviente del rom ya no está bueno, ¿no? Ya me voy a mover. Es otra era esta. Es otra era. La buena onda. El reviente ese. Vegetariano. No, tanto no. Están con todo respeto los veganos. El asado. El asado. El asado. Yo banco igual a la gente, ¿viste? Mente abierta, pero la rebelión la ponemos en el escenario con la música. Sí, sí, ahí en la ilusión. ¿Y a qué hora va empezando? ¿21 a 1 al escenario? A las 21 horas puntuales vamos a estar tocando nosotros, pero a las 19 horas se abren puertas. Van a estar tocando los chicos de ZTS y de Mato Grosso. Es una banda de San Martín. Le mandamos un saludo. Y bueno, va a estar buenísimo, ¿no? Va a ser una fecha que venimos haciendo hace bastante, ¿no? Preparándola. Y tenemos invitados de lujo. Zarpados. Sorpresa. Sí, sorpresa. No es como ese día. Tenemos una puesta en escena también totalmente distinta a lo que nosotros acostumbramos. La verdad que nos pusimos en cuanto a las luces, craneamos algo, ¿viste? O tratamos de llevar a cabo una cosita mega loca que vamos a probar el sábado, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, además el Duarte tiene resto para ti. Primero, el Duarte suena tremendo. Es el Obras de... Esa generación es el Obras, ¿sí? Creo que estamos... Lo que más estamos contentos es por cómo va a sonar el show. El sonido, todo. Obviamente logra ser un lugar más grande, pero lo que es este lugar es... Es increíble. La gente que viene del interior o todos los músicos gringos y demás, es un placer. Bueno, sí, también. Queremos saludar a un montón de gente que se tomó la molestia de sacar micros del interior. De los barrios, sí. De los barrios. De los barrios. Está buenísimo porque nos pasa mucho que vemos los trapos todavía, vemos la gente que sale de todos los barrios, entonces eso nos llena de orgullo. Sí, la gente flashea eso con Roma, ¿no? Cuando nos vienen a ver. Porque, ¿viste? Las bandas de metal o las bandas más pesadas no tienen quizás ese agite de trapos y todo. Y nosotros con Roma nos pasó natural, ¿no? Que se dé ese agite. Por ahí, con nosotros no podían tanto, pero sí están con la mano arriba. Así que saludo a todos, la tropa de Luján. La Ferrere. La Ferrere. San Martín. Aguante. Y además que eso es el mérito, es como una evolución, el cariño de la gente, inevitable. Pero también hay un esfuerzo, ¿no? Porque uno de los músicos también parece que viste y dice, la bandita de rock, la bandita de rock que va a estar todos los días ensayando, comprar instrumentos. Sin un peso, sin ganar un peso. Y todo poniendo, porque esto es una inversión para el futuro. A pulmo, a futuro, todo el tiempo. Después de este show, ¿viene gira todo o con qué vamos? Después estamos por todos lados. Y vamos a estar tocando, un poco como hacemos todos los años, ir a Córdoba, Santa Fe, al interior. Salieron oportunidades para ir a algunos países limitros, que también está buenísimo. Así que vamos a andar por varios lados. La idea es hacer una gira barrial primero para terminar de presentar el disco acá y después hacer una gira por todas las provincias, en lo posible, a las que no pudimos llegar con el disco anterior. Paraguay, como bien dijo Nera, nos están escribiendo mucho. Colombia también, hay ahí ya una puntita y vamos a ver qué pasa. Está todo un año, la verdad, les espera un 2015, como decía un poco la Gacetilla, absolutamente renovado. Los Roma, Aaron the World. Me gusta el lema. Aaron the World. Ya no es más de San Martín con conceso. Aaron the World. Aaron the World. Y medio rústico, Aaron the World. Alrededor del mundo, el infinito y más allá, como diría Boswell Sheer, también un gran personaje en Toy Story, sale de la nueva película de lo que viene. Chicos, saben que hay un gran cariño y la van a romper el sábado. Ya saben, quedan pocos tickets para lo que va a ser la gran presentación del segundo disco de Roma, Hijo de Párez Separado. Bueno, lo mejor. Gracias. Gracias, Caru. Seguimos, queda un poquito. Pasó Roma. No te vayas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.